Uber Eats hace entregas con robots, surge la fundación Overture Maps y Microsoft te prohíbe minar cripto en la nube. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 15 de diciembre de 2022. Microsoft actualizó sus términos de licencia universal para servicios en línea, en donde ahora prohíbe la minería de criptodivisas usando sus servicios en la nube, a menos que cuentes con la aprobación de Microsoft. Microsoft prohibió previamente la minería de cripto en sus planes gratuitos y para estudiantes. Un portavoz de la compañía dijo que podría aprobar su uso en pruebas e investigación para detecciones de seguridad. La fundación Linux anunció la formación de la fundación Overture Maps con Amazon Web Services, Meta, Microsoft y TomTom como miembros fundadores. La fundación trabajará para crear datos de mapas abiertos confiables, fáciles de usar y con interoperabilidad. Esto se integrará con los datos de mapas abiertos existentes de OpenStreetMap y los datos de mapas aportados por los miembros. La fundación espera lanzar sus primeros conjuntos de datos en la primera mitad de 2023. La empresa de entrega con drones ZipLine amplió su asociación con el gobierno de Ruanda para agregar sitios de entrega en zonas rurales y urbanas de todo el país. ZipLine espera triplicar el volumen de entrega con esta medida, así como poder entregar suministros médicos de nutrición y productos para la salud animal. Como referencia, ZipLine dice que completó más de 215 mil entregas en 2022. Este acuerdo también otorgará acceso a los servicios de ZipLine a cualquier agencia gubernamental. Uber Eats desplegará robots autónomos para hacer entregas a nivel de calle, creados por la empresa Carg10. Estos se probarán en el área de Deadland dentro del condado de Miami-Dade para el 2023. Los robots pueden transportar hasta 10 kilos y se mueven un poco más lento que una persona al caminar y pueden subir banquetas. Se usarán para hacer entregas a locales o negocios. Foxconn finalizó su sistema de producción de circuito cerrado de punto a punto en su planta de iPhones en Shangshu, en China. Esta limitaba la movilidad de sus empleados a los dormitorios y estaciones de trabajos. Las autoridades locales ya levantaron el estado de alto riesgo de COVID en el área a inicios de esta semana. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el próximo programa. Desee que tengas un genial jueves.